¡Hola queridos amigos! Hoy hablaremos de la importancia de tratar como te gustaría ser tratado. Dios creó a los lindos perritos para que sean nuestros amigos. Ellos nos saludan de una manera muy especial cuando llegamos a casa, moviendo la cola con mucha alegría. A los perros les gusta que los acariciemos y los tratemos bien. Es por ello que nos dicen gracias cuando son amables, cariñosos y juegan con nosotros. Los niños y las niñas también pueden ser amables y bondadosos como los lindos perritos. ¿Pero sabes tú cómo ser amable y bondadoso? Número 1. Tratar bien a tus padres, amigos y también a tus mascotas. Número 2. Saludar al momento de ingresar y despedirse al momento de salir. Número 3. Decir por favor y gracias. Número 4. Ser amigable y compartir tus juguetes con otros niños. Número 5. Pedir a Dios que te ayude a perdonar a quien te trató mal. Número 6. Ayudar a las personas que más los necesiten y orar por ellas. Número 6. El mensaje de hoy es respetar es ser amable y bondadoso. Este es un mensaje de la campaña Basta de Silencia.